Volvió a aparecer la Llorona, volvió a aparecer el Quejón, volvió a aparecer el famoso Lloroncillo. Algunos lo conocen como Llorón, como CPP de Lozano, como Llorillán, lo conocen algunos, yo lo llamo así. Volvió a aparecer otra vez y en esta oportunidad para volver a mencionar Alianza Lima. Volvió a aparecer para, en esta oportunidad, pegarle Alianza de gratis, volvió a aparecer nuevamente. Porque no tranquilo con que la Federación y sus comisiones lo ayuden a su equipo, quitándole, por ejemplo, fecha de suspensión a personas que inician una gresca, una batalla campal. No conforme solamente con eso, sino que también tiene la conchudez de seguir atacando al equipo de nosotros, Alianza Lima. No sé con qué cara, una concha gigante seguramente, que lo siga haciendo. Pero bueno, antes de arrancar con el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal, que estamos rumbo a los 35.000 suscriptores. Suscríbete, hermano. Deja abajo en los comentarios qué es lo que opinas acerca de este vídeo y tu like, obviamente. ¿Ok? Vale. El señor Yorillán. Ay, Yorillán, Yorillán, Yorillán. Siempre Yorillán. Yorillán Ferrari. Sigue atacando Alianza en esta oportunidad, a pesar de ser algo bueno para ellos, que fue su inauguración de baños, o baños, vestuarios, como se llame, en su estadio. Unos baños que el baño acá, el estadio municipal de mi barrio, es 10 veces mejor que el estadio que los vestidores que tiene su equipo ahora. Pero bueno, le llaman vestuario. Bueno, ¿qué sucede? Que el señor Yorillán habló en su inauguración y dijo esto. Mira, por favor. Nosotros estamos enfocados en jugar, no en mandar comunicados o cartitas y apagar la luz. Vamos a enfocarnos en nosotros. Habría que preguntarle al doctor Alba qué opina del comunicado. Lo llevo al lado cómico y gracioso. Lo vi y me reí. Yo me voy a reír de ti, Yorillán, porque saliste a quejarte diciendo que tu jugador primero, allá en Piura, o en Suyana, no había golpeado al jugador rival y le metió terrible planchaza. Tu jugador que fue expulsado, habló después. Nunca hubo sanción. Hablaste de nuestro jugador Carlos Zambrano de que fue deliberadamente a romperle y que le rompió las costillas. Fisuró. Fueron palabras exactas. ¿Dónde está el examen médico de la fisura? ¿Pasó realmente? No pasó. ¿Quién estaba llorando ahí? El 31 de julio, Alex Valera, jugador de tu equipo, fiel a tu historia, como más los perdedores. Entonces, ¿qué hicieron? Fue y empujó, tiró al piso, atacó a un jugador de fútbol, Krimelgar, luego de la derrota ante dicho equipo, generando una gresca. Y oh, la comisión disciplinaria, amiguísimos de Óscar Fernández. Qué raro, Miguelito Grau. Qué raro, ¿no? No, Yuriyan, qué raro. Gracias a la carta que mandó Alianza, porque si no la mandaban no pasaba ni pincho, porque ya dijeron ellos que ellos no actúan de oficio, una cagada son, no bien se sancionaba a Valera ni a los jugadores de la U. Pero la sanción a Valera tan solo fue de cuatro fechas, cuando generó una gresca. Y encima la redujeron, cuando en las bases del torneo dicen que cuando hay una batalla, o una gresca, mínimo son cuatro fechas. ¿Cómo le pueden reducir a tres? No tiene sentido. Número tres. En esa gresca, fue el 31 de julio, y la sanción salió el 15 de agosto. Ahí no dijiste nada. Pero claro, cuando te hacen los favores, cuando te ayudan, cuando dices todo, ¿qué vas a llorar? ¿Qué vas a llorar, Yuriyan? ¿De qué vas a llorar? Si te ayudan en todo. Eres el Kiko de la Liga 1. Mamá, mamá Lozano, por favor, ayúdame que me quieren pegar. Así estás. Además, eres el Kiko de la Liga 1. Te quejas y lloras de todo. Te dan de todo. Y cuando se meten contigo, se meten, o cuando no pasa nada, como en este caso, decides atacar. Atacar alianza. No me parece nada ético que el doctor de la U esté en la selección. Y que sigan trabajando en los dos lados. Pero ¿qué se puede esperar? Hacen lo que quieren en la federación. Hacen lo que quieren en la Liga. Hacen lo que quieren. Lo que quieren. Y nosotros estamos acá para decirte las cosas al fresco. Para sacarte al fresco. Yuriyan. Para eso estamos. Porque cuando te han ayudado, como en la programación ahora de los partidos, después del partido de Perú-Brasil, donde el Liga 1 seguramente tendrá convocados. A. Zambrano. A. Seguramente Sanelato. A. Seguramente Catriel. A. Seguramente Garcés. A. Seguramente Paolo. Cinco jugadores. Mi pregunta, mi gran pregunta es, ¿por qué Alianza juega un viernes? Y ¿por qué ustedes juegan un sábado a las 7 de la noche? Esa es mi pregunta. Eso es lo que yo quisiera saber. Me encantaría saber eso. Ahí no te quejas. Ahí no lloras. Ahí no sales a hablar nada. En algo que debería ser una alegría para ti, sigues hablando de nosotros. Parece ser que nos quieres tirar prensa, nos quieres tirar medios, nos quieres tirar a todos. Cuando tú dijiste claramente de que nosotros u otros son los que generan violencia. Violencia es lo que generas tú con estos comentarios de mierda, con estas provocaciones que tú haces en los medios. Esto genera violencia. Pero esta violencia la generas tú. Con tu cultura, con tu forma de hablar como en los años 90, como tu gran ejemplo. Alfredo González, que tú mismo dijiste. Y la prensa nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Es más, te aplauden. Porque todos son unos CPP de ti. Unos terribles chupapingas. Pero nosotros estamos hartos. Porque la federación te ayuda. Porque se te acomodan los partidos. Porque la CONAR no te expulsa jugadores. Porque la comisión de disciplina no cumple el reglamento con tu equipo. Porque parece que universitario tiene un reglamento aparte. Por eso. Por eso. Pero nosotros sí estamos para decirle a Jory Yang las cosas que tiene que escuchar. Y las cosas que tiene que saber. Basta de atacar alianza. Porque lo único que estás haciendo y demostrando es que tienes miedo. Lo único que demuestras con todas tus palabras, con todas tus cosas, es que tienes miedo. Simple y llanamente eso. Ni en los momentos más felices de tu club, como Logros o lo que Chucha quiera llamar por esto. No dejas de pensar en nosotros. Parece que tienes, no sé, de repente eres hincha de alianza, hermano. De repente eres hincha de alianza. No lo sé. Pero Jan, en serio te lo digo. Basta. Basta. Porque se nota que tanto hablas de nosotros. Que pareciera que tienes miedito. Pareciera que el que tiene miedo y el que se ríe, pero detrás llora, eres tú, Jory Yang. Todas las ayudas que recibes, ahí no dices nada. Pero bueno. ¿Qué le dirías a Jory Yang? Yo te quiero leer abajo en los comentarios. Por el amor de Dios. Deja tu like. Suscríbete al canal. Y como siempre, arriba alianza. Toda la vida.